¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es una locura! ¿Será un metamaterial? Debe serlo. Me pregunto si usa una banda fonónica. ¡Eso es! Tómalo. Que nadie te vea. ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vaya, lo siento! Todo bien. Todavía necesito algo reflectante. Observé cómo las herramientas externas interactúan con la computadora del módulo de comando. Podríamos recrear la idea, pero con una interfaz neural. Sobrecargaría nuestra energía central. No si lo integramos en toda la malla desde múltiples puntos de entrada. ¿Crees que puedes manejarlo? Con suficiente tiempo y mucho café, por supuesto. Yo traeré el café. Bien hecho, Peter. No podría hacer esto sin ti. Creo que deberíamos volver al laboratorio. Alargamos demasiado el almuerzo. Ah, Doc, lo siento mucho, pero tengo que tomarme la tarde libre. Es una emergencia. ¿Otra vez? Peter, ¿está pasando algo importante? Quizás en casa. Sabes que puedes hablarme de ello. Estoy bien, pero siento tener que irme de nuevo. No pasa nada. El trabajo te esperará cuando vuelvas. Gracias, Doc. Hay que buscar la exhibición de energía. Integración sobre la malla. Las innovaciones electrónicas son la clave para la supervivencia humana en otros planetas. ¡Mira esto! ¿Quieres una casa en Marvel? Norma no construye nada sin asegurarse de que su nombre se ve. No dejarán que te lleves todo. Lo harán si quieren buena música en Marte. No nos servirá para pasar la puerta. Nuestro vecino más cercano en el Sistema Solar. Esta comunidad está diseñada para aprovechar agua y contrarrestar bajas temperaturas. Es como una pequeña comunidad en Marte. Necesitas cafeterías y arte callejero. Genial. Pero no ayuda. Naves espaciales exploran el planeta, el Sistema Solar y nuestra galaxia. Para comunicarse con ellas, los científicos usan antenas de radio para enviar y recibir mensajes a través del espacio local e interestelar. ¡Vaya! Apuesto que el sonido es genial. No desde el espacio. Sigamos buscando algo para usar. Este rover de Oscar, adaptado de los modelos usados en la Luna, funciona como un vehículo tripulado y no tripulado. Usado para transportar minerales y encontrar fuentes de agua. El rover de Oscar facilitaría la exploración de Marte. Busca minerales y lleva a la gente sobre páramos tóxicos. ¿Qué no puede hacer? ¿Te imaginas conducir esta cosa por la quinta? ¡Muévanse, peatones! ¡Muévanse, peatones! ¡Muévanse, peatones! ¡Muévanse, peatones! ¿En serio? ¡Sí! ¡Vaya! El ganador de la cinta es... ...de energía. De energía. ¡Ah! ¡Mira! ¡Espejos solares! ¿Y calcomanías atrás? Perfectos para engañar una cerradura de luz. Tengo la luz Dime cuando la calcomanía esté apuntada al sensor y la encenderé Nadie nos está mirando, apresurémonos No, así no Requerimos otra cosa Probemos de nuevo ¡Suscríbete! 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 ¿Funcionó? Sí, ven. Vamos al proyecto. Eso fue increíble. Voy a extrañar hacer cosas como esta contigo. ¿De qué estás hablando? ¿Hola? Estarás en Brooklyn Visions la próxima semana. Yo no. No voy a desaparecer del planeta. Todavía saldremos juntos. Estarás ocupado. No tan ocupado. Haré tiempo para nosotros. En serio. Bien. Esto se está poniendo raro. ¡Vamos! Subamos. Hola, papá. Hola, señor Davis. Finn dice hola. ¿Se están divirtiendo? Asegúrense de tomar una foto de su proyecto. Papá, no es gran cosa. Claro que es gran cosa. Bien, bien. Tomaremos una foto. Te quiero, papá. Adiós. Eso es. Nuestro proyecto está atrás. ¿Tendrán nuestro convertidor conectado? Si no, ¿de qué serviría? Aunque tendrían que ponerle biomasa. Quizá conectándolo al bote de basura. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Gracias por recordarme. Este motor, usado en el programa espacial Apolo, es uno de los dispositivos más poderosos que usa combustible líquido. Hoy, Oscorp avanza sobre esa tecnología y abajo... El motor de una tona de combustible líquido más poderoso que existe. Me encantaría construir algo así. ¿Qué es lo que se llama? ¿Todo listo? Aún no. Uno de los grandes logros de la humanidad provino del programa espacial Apolo. La llegada a la luna. Módulo lunar del programa Apolo. ¿Podríamos nombrar nuestra cápsula del tiempo así? ¿Cuántas misiones Apolo hubo? Diecis... ¡Oh, oh, oh! ¡Wii! Miren nada más. Genuinos científicos galardonados. Nadie nos dijo que estábamos en la exhibición. Solo con boletos. ¿Cómo entraste? Ah, compré un boleto. ¿Cómo entraste tú? No importa. Oye, acércate. Necesitamos una foto. ¿También tienes que salir? Nos ayudaste a que funcionara. Bueno, está bien, bien, bien. Muévete. Muy bien. ¡Dialelos! No voy a decir eso. Bien. Bien. Debes saber que... Ya me cansé de escucharte. Ella no escuchará. Debes saber lo que le pasará al actor. ¡No dejen de diga a Rígeles! ¡Sangra igual que nosotros! ¡Te destrozaré! ¡No dejen de diga a Rígeles! ¡No dejen de diga a Rígeles! ¡Séptalo con los Spiderman! ¡Séptalo con los Spiderman! ¡Este es tu fin! ¡Eres Sérgio! ¡No sabemos! ¡No sabemos! ¡Esto escapota! ¡Priéndete de una vez! ¡Ile ganaste de eso no escapante! ¡No Brasil! ¡Las aparte! ¡Vamos! Este es mi museo favorito ¡Vení aquí! ¡Fue tu último honor! ¡No dejaré que nos detengas, Spiderman! ¡No te levantes, Spiderman! Los undergrounds acaban de llegar y de un tanque de Roxxon. Todas las carreteras de Harlem están bloqueadas. ¿Dónde estás? Cerca de tu departamento, buscando refugio. Ve a la bodega de Theo. Llegaré pronto. Protegeremos a todo el mundo tanto como podamos. Debo encargarme de ellos antes de volver a Harlem. ¡No, si quieres Spiderman, me tendría! ¡No! ¡Subisen! ¡Vamos! ¡No dais, Spiderman! ¡No dais! ¡No, si no deis, Spiderman! ¡No, si no, no! ¡No, si no deis! ¡No, si no deis! ¡No, si no deis! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡No eres tan nudo! ¡Estás débil, Spider-Man! ¡Volva directo! ¡Retrocede, Spider-Man! ¡Retrocede, Spider-Man! ¡No! ¡No! ¡Va! ¡Para! ¡Joder! ¡Oye! ¡Tengo que llegar a Hardware! ¡Antes de que Finn destruya el reactor! ¡Yanky! ¡Habla conmigo! ¿Cómo va la evacuación? ¡Roxon y los Underground están por doquier! ¡Es como una zona de guerra! ¿Estás a salvo? ¿Mi mamá? Llegamos a... ...de feo con un tipo de personas, pero estamos... ¡No te escucho bien! ¿Dónde estás? ¡Yanky! ¡Si puedes oírme! ¡Estoy en camino! ¡Resiste! ¡Por favor! ¡Nunca vi una tormenta como ésta! ¿Qué? ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete y ataque! ¡Gracias! 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 ¡Háguenlo bajar! ¡Ojalá Gloria haya evacuado Fist! ¡Despeje! ¡Líndete! ¡No puedes con nosotros! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto nunca fue sobre todo! ¡Ese es nuestro edificio! ¡Por favor, no lo quemen! ¡Me pierdo en la tormenta! ¡Tengo que ir hacia los disparos! ¡Mais! ¿Puedes oírme? ¡Estamos en la bodega! ¡Yanki! ¡Oye al este! ¡¿Dónde está?! ¡Están escondidos en la bodega de Teo! ¡Venga, se puso mal! ¡Debes tener rápido! ¡Están en la bodega de Teo! ¡Estoy cerca! ¡Pero tengo que encargarme de Rockson y de Thundergrounds para que las calles sean seguras! ¡Encordate! ¡Encordate! ¡Aquí se trata de los hijos de la plaza! ¡Vale a Rockson! ¡A todos! ¡Somos más fuertes que supo! ¡Están llegando más! ¡Es el final! ¡Sacan todo lo que tienen! ¡Mira! Tejados despejados, pero las calles no ¡No es de directo! ¡Vamos, mis demás! ¡Guárdate! ¡No es de directo! 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 ¡Caida! La pública de Zeo está ahí. Encarga el Spiderman, está bien. ¡Cáido! ¡Suscríbete! ¡Yanky! ¿Dónde estás? ¿Pueden salir de ahí ahora? ¿Quién está ahí? ¿Hay alguien de ahí? ¡Oigan! ¡Chicos! ¡Escuchen! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Pero solo puedo llevarme algunos! ¡Ay, ya empezó! ¡Spaider, vuelve a la vista! ¡Fuera de aquí, jovencito! ¡Vaya! ¡Tienes cosas más importantes que hacer! ¡Tienes razón! ¡Vete! ¡Sacaremos a la gente! ¡Volveré! ¡Lo sé! ¡Escuchen, por favor! ¡Revisen cada puerta! ¡No dejaremos a nadie! ¡No! ¡No sabes lo... ¿Qué estás haciendo? ¡Se merecen lo que les espera! ¡No! ¡El reactor! ¡Krieger cambió todo! ¡No solo vas a destruir Robson Plaza! ¡Vas a evaporar todo Harlem! ¡No dejaré que vuelvas a mentirme! ¡No! ¡No! ¡Demasiado tarde! ¡No! No permitiré que lo hagas. No dejaré que me detengas. ¿No ves lo que está haciendo el reactor? ¡Destruye la plaza! ¡Derriba el monumento de Krieger! ¡Ya te vendí antes y lo haré de nuevo! No esta vez. ¡Si la plaza explota, se llevará a Harlem con ella! ¿Quién te dijo eso? ¡Krieger, hice los cálculos! ¿Por qué no me escuchas? ¡Krieger, no puedo cambiar el reactor! ¡No es tan inteligente! ¡Es lo bastante inteligente! ¡Déjame parar esto! ¡No! ¡Yo no! ¡Quiero pelear! ¡Hablemos! ¡Después de desactivar el reactor! ¡No! ¡No! ¡Fin, mira! ¡El reactor está en estado crítico! ¡Pronto no podremos detenerlo! ¡No! ¡No voy a huir de nuevo! ¡No! ¡Eres la única persona que necesitaba a mi lado! ¡Estoy de tu lado! ¡Podemos derrotar a Rockstone con lo que sabemos del mundo! ¡No funcionará! ¡A nadie le importa! ¡No! 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 Si más armas construyan, más destruiré! ¡Puedo hacer esto todo el día, Miles! ¿Sientes eso? ¡Tenemos que detener el reactor! ¡Se atascó! ¡Lárgate! ¡Oh! ¡No! 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 La batalla, Capal, me encanta. Ah, yo no quería que tuvieras esto, para que no te preocupes. Estaremos bien si eres posible y explota. Bueno, estaremos bien si todo carmen, ¿no? Quiero decir, es evidente qué tipo de seguro tenemos, y eso suma a la que somos víctimas de un ataque terrorista. Olvida, Robson, la si pronto será Ciudad Robson. Muy bien, hasta luego, chicos. ¡No! ¡Tengo que entenderlo! ¡No así! ¡Celo de la promesa que le hiciste a Rick! ¡Pero él no hubiera querido! ¡No digas un nombre! ¿Cómo te probes tan rápido? ¿Querías la verdad? ¡Aquí está! Rick hubiera odiado que te convirtieras en ti querer. ¡Cállate! ¡Lo encontraré, Miles! ¡Ahí! ¡No lo hago! ¡Pero no puedo sacrificar Harden para acabar con Krieger! ¡No lo dejaré fácil, Miles! ¡Sí lo es, aunque no lo veas! ¡Por favor, Rick! ¡Te estoy diciendo la verdad! ¡Es la primera vez! No debí mentirte para entrar a los Underground. Si pudiera volver... ¡No puedes! ¡Sé que sientes las ondas de choque! ¡Ayúdame a detenerlo! ¡Ya oíste a Krieger! ¡Las únicas personas a las que la sirva podrás dejarle... ¡Tiene que ser así! ¡Escriba! ¡Mira si sirve! ¡No! ¡Séguro que tienen un peor! ¡Así que me atendo! ¡No se muevas! ¡Déjame jugar, Mike! ¡Ahí estás! ¡Tendí la oportunidad de irte! ¡No me obligues a matarte! ¡No puedes ganar! ¿Por qué sigues peleando? ¿Por qué? Soy... ¡Spiderman! ¡Ajéntate la muerte! ¡Bien! ¡Ají! ¡Estimarlas! ¡Te encontraré! ¡Ají estás! ¡Tengo que continuar! ¡Tengo que continuar! ¡No puedo quedarme quieto! ¡Es demasiado rápida! ¡Ocúltate! ¡Esperaré! ¡Detengo! ¡Se acabó, Mike! ¡Sí! ¡Ok! ¡Ok! ¡Me cansé de escucharte! ¡Nunca empezaste! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No me despedas! ¡Entonces moriré intentándolo! ¡No! 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 No debería estar pasando esto ¡Puedo detenerlo! ¡No! 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 ¡No, la fin! No está bien No. ¡Tiempo! Solo un poco más. Tengo que apresurarme. ¡Va a explotar! ¡Va a explotar! Gracias. ¡Logro! ¡No! ¡Vil, no vides! ¡Vil! ¡No vides! ¡Vil! ¡No vides! ¡Va a explotar! ¡No! ¡No! ¡Alejaros de aquí! No podré aguantar esto mucho más. Aquí estás. No puedo. Está bien. No puedo. Solo suelta. Suelta. ¿Qué pasó? No sé nada. No, por favor. Dios, di algo, hijo. Todos están bien. Estamos a salvo. Todos. Fin. No. 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 Es tan joven. Oye, vete de aquí, chico. Nos encargaremos. Pudo ver su cara. Lo hiciste bien, Spider-Man. Gracias. ¿Quién es él? ¿Ese tipo? Él es nuestro Spider-Man. Él es nuestro Spider-Man. ¿Me oyes? Así es, amigos. Simon Krieger está en la cárcel. Aaron Davis, alias Browler, lo traicionó a él y a Robson. Davis cumplirá condena, pero podría ser con sentencia reducida. Creo que todos podemos aprender algo de lo que pasó en Harley. Juntos, somos más fuertes. Y que tener un Spider-Man propio en el vecindario es genial. Te ves bien, Hailey. ¡Pimbo! ¡Pimbo! Nos vemos. Hola, ¿qué tal? Bien, viejo, todo bien. Nos vemos. Oye, no me canso de este traje. ¡Qué genial! Debo ser yo. Sí, claro. ¿Pit? ¿Este trabajo se vuelve más fácil? Algo, sí. Aunque hay partes que nunca son fáciles. Roxson hizo esto en el barrio porque nos ve como desechables. A mí, Rick, Finn, todo Harlem. Creo que parte del trabajo es hacer que no se salgan con la suya. Lo añadiremos al juramento de Spider-Man. ¿Ya es hora? Ya es hora. Ya es hora. Ya. Hola. Sí. ¡Suscríbete! 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 Y sigo escuchando críticas irracionales de jóvenes con desbalance hormonal de la edad de Jared. Espera, ¿cuántos años tienes? Por todos los cielos, búscate un trabajo de verdad. Sobre esta aplicación, el amistoso vecino Spider-Man, dicen que este joven Spider-Man puede hacer lo que sea. ¡Ja, ja, ja! Pues acabo de usar esa aplicación para ordenar un plato de Zaganaki de mi restaurante griego favorito en Astoria. Y especificé que quería que me lo trajeran fresco y lo encendieran frente a mí, de la forma tradicional griega. Ya veremos si este joven fanfarrón de Spider-Man puede lograrlo. Aquí tienes, señor Jameson. ¡Me voy! ¡Jared! ¡Llama al 911! ¡Spider-Man está aquí e intenta incendiarnos! ¡Me lleve el diablo, insisto! ¡No está delicioso! ¡Manda comerciales, Jared! ¡Me espera un banquete! ¡Oh, no! ¿Por qué no ordenaste uno para ti? ¡Este es mío! ¡Mío, Jared! ¡Ay, está caliente! ¡Mío, Jared! Adiós, Finn. Adiós, Finn. Ma, ¿estás ocupada? No demasiado. ¿Qué pasa? Acabo de salir de la iglesia Trinity. Estaba pensando en Finn. A ver, cuéntame. Salvó mi vida. La tuya. La de todos. Pero fue ella la que nos puso en peligro desde un principio. Pero después de ver lo que le pasó a Rick, no entiendo por qué lo hizo. La gente es un caos. Como tu tío Aaron, él es la razón por la que Krieger está en la cárcel y nos ayudó a sacar a la gente de Harlem. Pero cada vez que lo miro, pienso en todo el dolor que le hizo pasar a tu papá. Sí. No necesitas juzgar la vida de Finn, hijo. O su muerte. Solo recuerda quién era y por qué la querías. Siempre sabes qué decir. Ese es mi trabajo. Llámame si me necesitas. ¿Understood? Sí. Te quiero. Gracias. 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 Gracias.